Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. ¿Se puede ser amiga de un sacerdote? La respuesta es sí. No descuides estos 10 consejos. El mundo está acostumbrado a decir que la amistad entre un hombre y una mujer no existe, que siempre habrá dobles intenciones, que tarde o temprano pasará algo de índole físico. Todo este debate se incrementa al momento de plantear una amistad entre una mujer y un sacerdote. Muchas personas dirán que en ese escenario es aún más imposible. Sin embargo, si somos cristianos, tenemos ejemplos que comprueban lo contrario a lo largo de la historia. Ya Jesús nos mostró que la amistad entre un hombre y una mujer sí es posible. Jesús fue amigo por excelencia de Magdalena, Marta, María y ya en la historia de la iglesia podemos encontrar a los íconos Santa Clara de Asís con San Francisco de Asís y Santa Teresa del Ávila con San Juan de la Cruz. Podemos cometer el error de pensar que estos ejemplos quedaron sólo como un recuerdo lejano, histórico, cuando en realidad nosotros estamos llamados a hacer vida las enseñanzas de Jesús en el mundo de hoy. Ante la pregunta, ¿es posible una amistad pura entre una mujer y un sacerdote? La respuesta es sí. Lo sabemos, este tema puede ser un tanto tabú, pero estamos llamados a hacer luz en el mundo y es por ello que si tú tienes una amistad con un sacerdote, aquí te dejamos algunos consejos para llevar una amistad según el corazón de Dios. Número 1. Tener a Cristo como centro de su amistad. Si tú quieres tener una buena amistad con un sacerdote, Jesús debe ser el centro, solo teniéndolo a Él como base es posible tener una amistad santa, solo teniéndolo a Él, la alegría será el principal elemento de su amistad. Número 2. Tu amistad debe pasar por el filtro de la oración. Da siempre gracias por toda la purificación en su amistad. Número 3. No olvides que tu principal ayuda es rezar por su ministerio sacerdotal. Cuida su vocación a través de la oración. Número 4. Sé prudente en tu trato. No olvides que es un consagrado. Tu comportamiento le debe ayudar a llevar una vida más alegre y santa. Número 5. Respetar sus agendas. Como todo sacerdote, su principal misión es estar con la feligresía. Acompáñalo con tu oración constante. No pretendas adueñarte de Él. Número 6. Tenerlo presente en la santa misa. Tu amigo sacerdote necesita tu oración para que su ministerio sea santo. Número 7. Hay que ver más allá del sacerdote. Ver la persona con debilidades y necesidades. Es una persona que Dios ha llamado para servirle, pero sigue teniendo sus batallas. No lo olvides. Número 8. Si ves que falla, corrige con amor. En una amistad libre, se puede señalar con caridad las fallas y ayudarse mutuamente a crecer en santidad. Número 9. Perdona sus fallas. Como se ha mencionado, Él no es perfecto. Sé el rostro misericordioso de Dios en su vida. Busca siempre la reconciliación y la paz. Número 10. Ten paciencia ante los cuestionamientos. Debes tener en cuenta que la gente puede reaccionar negativamente a esa amistad, pero que eso no sea impedimento para brindar amistad sincera y pura. Es normal que la gente pueda cuestionar, juzgar o incluso condenar una amistad con un sacerdote. Pero si tú estás clara que tu amistad es edificante, libre y sincera, no debes tener miedo a los juicios. La amistad real vale todo por ser defendida. Aunque el mundo o incluso personas de la iglesia te digan que es imposible que exista una amistad así, Jesús no ha mostrado que la amistad verdadera sí existe. Nosotros estamos llamados a ser reflejo de su vida. Nuestros amigos sacerdotes necesitan de nuestra oración, fidelidad, lealtad, cariño sincero y transparente. Que nuestra amistad y testimonio sea una Betania santa para ellos. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.